El estudio que montamos en Río de Janeiro improvisado en el hotel y en el cual su valiosa ayuda. Tuvimos la fortuna de estar aquí el 7 de septiembre día en que el Brasil conmemora su... El desfile militar nos impresionó Durante todo el día pasaron las distintas armas. Comprendimos que el Brasil no se iba a dejar sorprender en la nación mundial. Estaba preparado para toda emergencia. En el estadio escuchamos las voces de 30.000 niños entonando himnos patrios. Bajo la dirección de Héctor Villaló, destacado compositor brasileño que dedica gran parte de su tiempo a la educación musical de los niños. Diariamente recorríamos la ciudad dibujándolo todo. Hasta los diseños de las aceras de mosaicos. Este tranvía sube hasta la cima del Corcovado donde se encuentra la famosa estatua del Cristo. Esta gigantesca estatua es iluminada por las noches y puede ser vista a una distancia de 35 kilómetros mar adentro. El pan de azúcar se destaca majestuoso sobre la gran ciudad. Uno de nuestros artistas se puso a hacer una acuarela del pan de azúcar mientras nosotros ascendíamos en el incolgante. Si el viento no sopla, el viaje es una delicia. Allá abajo se ve la bahía Botafogo. Desde la cumbre del pan de azúcar contemplamos la playa de Copacabana famosa en el mundo por su belleza elegantes casinos y hoteles al borde de blancos arenales. Largas horas pasamos en el jardín botánico admirando gran variedad de exóticas y extrañas plantas. Las orquídeas crecen en los bosques del Brasil cual plantas silvestres y son superiores en tamaño y color a las que cultivamos en los Estados Unidos. Este gigantesco lirio acuático es el reina Victoria y crece en el Amazonas. Cada flor es un buque. Encontramos extraños árboles cuyas raíces crecen sobre la tierra formando interesantes diseños. En pos de estas rarezas andábamos. El jazológico nos brindó abundante material y color. Elegante flamenco osos hormigueros y el tímido tapir que se resistía a posar quizás porque ya le han dicho que no es fotogénico. Día a día aumentaban nuestros dibujos de jardines, parques y playas. Los numerosos amigos que habíamos hecho contribuyeron con libros y pinturas sobre la flora y fauna brasileña. El armadillo nos pareció buen sujeto para un film. La expresión de su carita y su coraza nos interesó. Y en el acto lo contratamos para que hiciera pareja con nuestro perro Pluto. Pero el cómico consumado del Brasil es el loro. Lo vistieron y bautizaron con el apodo de José Carioca. La samba ritmo brasileño el rico-reco y la cabaza. Instrumentos nacionales muy necesarios para llevar el ritmo de la samba. El baile es fascinante. Naturalmente José Carioca lo bailaba con maestría. Su primera misión en la pantalla fue enseñárselo a nuestro pato. Este es un antiguo juego brasileño llamado cachangá. Los indígenas lo jugamos naturalmente no con cajas de fósforos como se juega actualmente. La idea es llevar el ritmo y pasar o dejar la caja a su tiempo. Al pato le parece muy fácil pero a medida que el ritmo acelera la cosa se pone difícil. Gracias. 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 Gracias.